Esta conferencia comenzará a grabarse Bueno, las sesiones van a ser grabadas Para poderlas subir a nuestro canal de YouTube La sesión de la semana pasada Toda nos sube, se subirá entre hoy y mañana Por un problemita de que no habíamos tenido la grabación Pero, pues sin más Amigo Luis, vas Va, va, va Ok Pues empezamos con web 3 Bueno, la parte 3 En esta ocasión vamos a hablar De estos temas De OWASP No podemos hablar de hacking web Si no hablamos de OWASP Y vamos a empezar a ver La primera vulnerabilidad Y esta vulnerabilidad la define OWASP Que es autorización Entonces, primero hablamos de OWASP OWASP, así en términos muy, muy, muy generales Es una organización que se dedica a la seguridad informática Y tiene un conjunto Jueces de diferentes áreas Pero una de las principales es de la seguridad de las aplicaciones web Nosotros podemos ver acá su sitio Tiene muchas cosas Hacen capítulos, se reúnen y platitan de seguridad Comparten sus experiencias Comparten conocimientos Y uno de los proyectos más importantes Para los que nos dedican Si quieren dedicar a la A la situación web O penetración de aplicaciones web Son los OWASP Top 10 Que son 10 vulnerabilidades Se apuntan en este conjunto de personas Que se dedican a la seguridad Que se dedican a A hacer aplicaciones Que se dedican, pues en general A desarrollar aplicaciones web Y ellos definen 10 vulnerabilidades Que más encuentran O que más afectan a una aplicación web Entonces Aquí están varias Estas son algunas De las top 10 De las aplicaciones web Pues inyección De SQL A autenticación Y bueno Muchos más La verdad yo les recomiendo Que Que bueno Pues si tienen tiempo También Le den Pues acá uno Queda esta página También hay algo importante Acá de De OWASP Es que tiene una guía Estas personas Escriben una guía Y aquí Y la guía prácticamente Pues nos dice Que no tenga seguridad Sino que Poder ser un desarrollador De conocer ciertos conceptos De la seguridad web Para que Al momento de programar Pues tengas en mente eso Y puedas poner los resultados suficientes En fin La guía Nos dice Cómo hacer las pruebas En la guía Es gratis Aquí está la página Y la pueden descargar Nada más Quería hablar de eso En general De OWASP Si pueden ver más Pues están Invitados Entonces Vamos a ver Pues esta es de la Top 10 De OWASP Que es la autenticación Y bueno Mande Se escuchó un poquito Como cortado O golpeado Y sea más normal Quédame Así es mejor No sé ¿Estás usando algún micrófono? No No, no, no El mismo de siempre Ah, caray Bueno Pues así Se te escuchó un poquito Golpeado No sé por qué Ok Que hay mucho viento Ah Pero esperemos que mejore La autenticación Básicamente es el proceso O es una parte De la aplicación web Que verifica O que nos identifica Como usuarios O cliente Para Dentro de la aplicación Entonces Ahí se escucha ruido No es Ni otra No, no, no Dale Abre ese micrófono Por accidente Por favor Esos micrófonos Que se mantengan cerrados Si tienen alguna duda Por el chat Por favor Ok Entonces La autenticación En una aplicación web Es eso O sea Nosotros Decirle al sitio Somos esta persona Y el problema aquí Es que a veces Estos mecanismos De autenticación Pues son débiles O tienen Fallas de flujo O sea Puede que la autenticación Esté bien Pero ya después Adentro más de la aplicación Pues ya no estén También implementados Entonces Nosotros vamos a buscar Estas fallas De autenticación Y es importante Remarcar este concepto ¿Cuál es la diferencia Entre autenticación Y autorización? Pues la autenticación Es ese proceso De verificar Que somos un usuario Y La autorización Es el proceso De verificar A qué estamos Permitidos A hacer dentro del sitio O qué permisos Tenemos O a qué podemos acceder O qué podemos ver Entonces es importante Eso Y para esto Hay un reto CTF Del 2018 Del pico Es este Se llama Help me reset 2 Vale 600 puntos Es de a uno De pues Pareciera ser De alta dificultad Porque vale 600 puntos Y vale Y tiene 1.932 resueltos Tiene menos que este Que es más difícil Entonces la descripción Dice Pues que hay un sitio Corriendo en esta dirección Necesitamos que Que seas cualquier usuario Para obtener la bandera Y las pistas Son Trata de buscar Vulnerabilidades Típicas Y piensa Acerca de Y pesa En los posibles Errores de programación Y les digo Estos problemas De autenticación Son En fin Errores de programación Entonces Venimos al sitio Lo primero Que vamos a hacer Es igual Buscar Con nuestras herramientas Del navegador A ver Que tiene El código Fuente Pues código De la página Esto es importante Dice Orgullosamente Pues mantenido Por MacDofty A veces Cuando encontramos Esto Pueden ser usuarios Que están Registrados En el sistema Le damos Login Y bueno Tenemos una página De login Igual Vamos a ver El código Fuente Pues aquí No hay nada Usamos Nuestras herramientas Del navegador Reclasamos La página Y abrimos El código HTML Aquí Puros errores De cookie No hay Que scripts De javascript Aquí Son las hojas De estilo Son las hojas De estilo Del bootstrap Red Almacenamiento A ver Que hay de cookies Nada Que parezca Importante Ok Entonces Nos está pidiendo Un usuario Si metemos Admin Admin Nos dice Usar Incorrecto O contraseña Incorrecta Me olvidaste Tu contraseña A ver Si probamos Aquí Admin Ok Entonces Nos vamos Aquí a la página Principal Donde Pareciera ser Que nosotros Vimos un usuario De hecho Ya cambió Que es cota Entonces Pues le ponemos Que es cota Entonces Esto es un mecanismo Inseguro Lo que estamos viendo Es inseguro Hacer una pregunta De este tipo Por ejemplo Ya tenemos un usuario Conocemos un usuario Y Es inseguro Hacer este tipo De preguntas O sea ¿Cuál es tu comida Favorita? Y es inseguro Porque tú pudieras Agarrar Una lista Y empezar A correr Pues mandarle Todos los alimentos Que te puedas Encontrar En la lista Y Pues Puede salir ¿No? No sé Entonces Si le pongo Enchiladas Pues me dice Respuesta Incorrecta Pues este reto Está así Diseñado De hecho Por aquí No va el reto Pero es importante Mencionar Que este tipo De cosas Son inseguras Entonces Así duré Mucho tiempo La verdad Yo duré mucho tiempo Mandándole listas Y buscando listas Pero el reto Ya después Fui a leer La pista Donde Nos decía Oye Busca un error De programación Muy típico ¿No? Entonces Pues pensándole Un poco Necesitamos Que llegues A cualquier Conta de usuario Para la bandera Y que sea Un error Muy típico Y que sea Un error De programación Y si se fijan Pues ya cambié La pregunta Igual Busqué listas Con todos los colores Que pudiera haber Y se los empecé A mandar Y tampoco me dio Entonces A veces La autenticación Está mal O sea Si existe Login Pero está mal Programada Por atrás No me verifica Si puedo entrar A un sitio Entonces empecé A buscar En my account No hay nada A veces En diagonal My account No hay nada Perfil Pues tampoco No hay nada Profile Y cuando entro A profile Es cuando yo Encuentro La bandera Entonces Este es Un error De programación O sea Si haces un login Pero tus páginas De atrás No verifican Si estás logneado Entonces Es un error De flujo De la aplicación Y bueno Pues ya podemos Agarrar la bandera Y meterla Acá Al sitio Del pico Acá Entonces Por eso En la OWASP Lo define Como Top 10 Porque Pues estos Errores de programación Pasan No sé Si mi audio Ha mejorado Sorrilla Te escuchas Igual amigo O sea Si se te entiende Pero te escuchas Un poquito Robotizado Pero pues Continúa Si Si se te entiende Ok Espérame Espérame Déjame Voy a desconectar Esto Mejor A ver Va Si Está mejor Ok Los audífonos Que están En mal modo Ok Entonces Ya vimos Esta es Primera parte De usar Nuestras herramientas De Del navegador Que es Primero Que vamos A hacer Cuando llegamos A un sitio La segunda parte Cuando llegamos A un sitio O que Recomiendan O que Bueno Yo hago Es el Buscar en el DNS Empezar a Buscar Que hay en el Servidor DNS Y esto Es para Recuperar O juntar Más información Acerca del sitio Entonces Pues Primero Que es un Servidor DNS Pues Un servidor DNS Pues es Una computadora Que contiene Digamos Un directorio De Nombres Y de IPs Esto quiere decir Que pues Cuando nosotros Cuando nosotros Vamos a Facebook Facebook.com Nosotros no ponemos Su IP Que pudiera ser Algo Pues algo así ¿No? Porque pues Es difícil Recordar la IP Nosotros simplemente Ponemos Facebook.com Y pues Nos abre el sitio Pero la computadora No En sí La red No funciona Con Facebook.com La red Funciona Con un IP Entonces Este servidor DNS Se encarga De Ir a ese Directorio Y buscar Facebook.com Ah Este es su IP Y nos Redirecciona Ese IP Y nosotros Vamos a Buscar Información Dentro del Servidor DNS Para sacar Subdominios Un Subdominio Pues es Información Adicional Que se le pone A un A un Nombre De Dominio Para Separar Nuestras Funciones De Nuestra Página Principal Es decir Que Por ejemplo Si yo Tengo Mi sitio Pues Lagarto.com Pues Este Cumple Con ciertas Funciones Pero Puede Haber Que yo Tenga También Dentro De Ese Sitio Un Anexo Y Que Pues Puede Hacer Lagarto.com Y Nosotros Vamos A ir A buscar Estos Subdominios Y esto Va a Permitir Si Hacen O si Quieren Hacer Bug Hunting Esto Pues Nos va A abrir El rango Nos va A abrir Pues Nuestros Sitios Donde Vamos A ir A buscar Defectos O Vulnerabilidades Y Es Importante Vamos A usar Una Una Herramienta Se Llama Sublista No se Si se Vea Bien En fin Lo hago Más Grande Sublista Es Una Herramienta Que Nos Permite Hacer Esto Menos D Le Especificamos El Dominio Este Es Un Sitio Que Pues Si Permite Hacerlo Y Esto Sublista Lleva Un 3 Aquí Y Esto Pues En Diferentes Motores De Busca Nos va A ir A Buscar Todos Los Sitios Todos Los Anexos Todos Los Subdominios De Pues De Ese Sitio En General Y Pues Ya Al Final Nos Dice Subdominios Encontrados 3 Que Son Estos Y Esto Es Principal Para Que Se Nos Abra Más La Oportunidad Para Que Tengamos Pues Más Donde Explorar Básicamente Esto Era Lo De Esta Sesión Nada más Vimos Un Reto CTF Esta Vez La Próxima Vez Ya Vamos A Ver Un Reto O Vamos A Empezar A Hacer Pues Ahora Si Una Pues Una Prueba De Entonces Vamos Vamos Ocupar Ciertas Herramientas Que Pues Yo Les Recomiendo Que Si Están Siguiendo Lo De Web Las Instalen Es el Brute Suite El Sublister El DNS Recon El Go Buster Odir Y El Curl Curl Normalmente Vienen Instalados Ya En Linux Pero Todas Las Demás Si Hay Que Buscarlas Si Se Quieren Ahorrar Tiempo Pues Una Máquina Virtual Con Kali Linux Ahí Ya Vienen Pues Todas Instaladas Y Básicamente Eso Es lo De Web Eso Es lo Que Vamos A Hacer La Siguiente Semana Yo Creo Que Si Están Siguiendo Lo De Web Esto Se Quedaría De Tarea Buscar Estas Herramientas E Instalarlas Ahora Si Que En El Sistema Operativo Que Usen Y Que Usen No Se Si Hay Alguna Pregunta ¿Alguna Pregunta Chavos Por El Chat Por Favor También La Siguiente Sesión Vamos A Ver Otra De Vamos A Ahora Si Que A Como Lo Puedo Decir Pues La Aplicación Tiene Una Vulnerabilidad De Autenticación Y Vamos A Aprovecharnos De Ella Básicamente Te Preguntan Que Si También Se Vería De XSS Y Sobre Las Sesiones Si Se Van A Seguir Subiendo A Youtube No Más La De La Semana Pasada Hasta Hoy La Subí De De Acabo De Subir Y Después Se Van A Particionar Pero Si Se Van A Se Ver Si Vende Youtube De Este Amigo XSS Si Lo Vamos A Ver Pero Después Más Adelante Si Si S S Pues Más Adelante Este Una Pregunta Si De De hecho Creo Que Casi Todas Esas Herramientas Vienen En Cali Si Igual Les Mandé Un link Con Un Virtualizador Que Es Virtualbox El Que Es Gratuito Y El Link Para Que Puedan Descargar Una Máquina Virtual De Cali Linux Yo Les Recomiendo Solo Cali Linux Solamente Porque Ya Viene Todo Instalado Pero Pues De Su Preferencia La Verdad ¿Alguna Otra Duda Sobre Web? Ok Es que Dice Que Solo Usa Word Bueno Pues La Puedes Más Hacen Usar Más Este Pues Muchas Gracias Amigo Luis No Ok Ahora Sigue Si No Me Equivoco Sigue Jorge Si Jorge Creo que Sigue Leo Ah Leo Ah Si Perdón Leo Perdónen No No hay problema No hay problema No hay problema Si se me escucha bien Si Todo bien Muy bien Voy compartiendo La pantalla Ya se ve Espera Deja que cargue Es posible que se me traiga un poco Espero que sea lo mismo Espero que sea lo mismo Ah Ya Ya se ve Adelante Esta semana yo Hice el reto De assembly 3 Y el assembly 4 Para representarlos En el caso En el caso del assembly 3 Vale 400 puntos Y nos viene con esta pregunta De que regresaría ASM3 Al pasarle estos parámetros Igual que con los casos anteriores Que hemos visto Le regresaría el formato En hexadecimal Iniciando con 0x Cuando descargamos el archivo Nos encontramos con este Código Ensamble De lo que viene aquí Tenemos la información De que le vamos a pasar Tres parámetros a la función Y a partir de ello La función va a ejecutar Estas operaciones Algo que podemos ver aquí Y que tenemos que tomar Muy en cuenta Es que se están utilizando Tamaños distintos Del registro Por ejemplo Lo que es EAX AL AH Y AX Son en realidad El mismo registro Pero partido En distintas secciones Aquí hay una Muestra de como Se va repartiendo En esas secciones Siendo AH La parte superior De 16 bits Que son 8 bits AL en la parte inferior Siendo 8 bits AX Una palabra De 16 bits Y EAX 32 bits Y a partir de eso Podemos tomar en cuenta Como se están manipulando Los datos Me tomo la libertad De ingresar previamente Los valores Que pasamos a la función Siendo el último valor De pasarse Como parámetro El primero que aparece En el stack Hasta abajo Otra cosa Que podemos notar Es que El formato Que se está leyendo De los registros Es en Lidlendian Siendo El valor menos significativo El que está Más cercano A la hora De hacer operaciones Tenemos que Después de utilizar El epílogo De una función Tenemos el EVP En uno de los De los registros Del stack Y pasamos Inmediatamente A las operaciones Iniciando Primero Improduciendo El valor De 19 Hex Al registro EAX Tomemos en cuenta Este valor De 32 bits Como si fuera El registro Tenemos Aquí El valor 16 Y el resto Lleno de 0 En la siguiente operación Tomamos El valor Más bajo De 8 bits Y le aplicamos EXOR Le aplicamos EXOR Al mismo valor Que tiene Lo cual Termina haciendo Que el registro Valga 0 Después de eso Movemos Lo que es El registro EVP Más 10 unidades A H Para facilitar Los cálculos Aquí ya tengo Una versión Precalculada Que sería Si iniciamos En EVP 4 Más 10 Serían 14 Que sería El espacio E En el caso De aquí C Es el valor 12 Añadiéndole 2 Es el E8 Al estar En la parte De A H Para poder Hacerlo En la calculadora Tendríamos que Pasarlo Como E8 Y recorrerlo 8 bits Estando aquí En esta Fracción De El registro O simplemente Añadiendo De 0 Después de eso La siguiente operación Nos dice Que tenemos Que recorrer El registro 16 unidades Hacia la izquierda Si tomamos En cuenta De que Es un registro De 16 bits Al recorrerlo 16 unidades A la izquierda No importa Lo que haya ahí Va a terminar Vaciándose El registro Podemos hacerlo Recorriendo 8 veces 2 veces Y podemos ver Que toda esta parte Que serían los 16 bits Queda en 0 Y esto Podemos tomarlo Como 0 En caso de Tener algún error A partir de aquí Podríamos regresar Simplemente A esta parte Ignorando la mayoría Del código Ya que A este punto Terminamos En un valor 0 Iniciamos Introduciendo A la parte AL El valor Que se encuentra En la posición 11 Siendo Siendo 11 Hexadecimal O sea 10 más 1 Que es el 8A Aquí el truco Es que está Haciendo una Resta Las máquinas No tienen números Negativos Por defecto Pero se utiliza Algo llamado El complemento 2 Entonces Pasamos el 8A A la parte Inferior Y No planeo Explicar Todo el funcionamiento Matemático Pero De forma práctica La forma de transformar El complemento De la derecha A la izquierda El primer 1 Lo dejamos Y a partir de ahí Todos los dígitos Los invertimos Terminando así Con un 7-6 La siguiente operación Es añadirle A la parte superior Del registro Lo que encontramos En EBP Más 12 Que sería 16 posiciones O la posición 10 Hexadecimal Lo cual sería El 95 Terminaría nuestro registro Así Ahora Vamos a aplicarle A nuestro registro Completo La operación Exor Con lo que se encuentra En la posición 20 Hexadecimal Digo 16 Hexadecimal Perdón Que sería A partir de Aquí Otra vez Tomando en cuenta Que estamos En Lidlendian Se Tomaría Primero Que La parte Última Es el valor Más grande Y la Posterior Es la más pequeña Siendo Aplicando Exor Exor E2 07 Y aquí Tenemos la bandera Esta podría ser La forma Más difícil De sacar El resultado Así de que Para facilitarme Yo el trabajo Después de Haber hecho Otros Tres Ejemplos De Ensemblador Antes de Haber llegado A este problema Decidí que Quería facilitarme Un poco Las cosas Así de que Modifique El código Para poder Compilarlo En un Ensemblador Bueno Un intérprete De un Ensemblador Reemplazando Nada más Los valores Iniciales Dejando la palabra Global Para poder Utilizarlo Como una Función Externa Y Reemplazando Los PTR A partir De aquí Con esto Ya puedo Compilarlo Y utilizarlo En un lenguaje Como C Pero Como C No conoce Muy bien Lo que hace De la función Tenemos que Crear Un encabezado Que diga Que tipo De información Regresa Los parámetros Que recibe Y de que tipo Son En este caso Un entero Que recibe Tres enteros Y el Código S Nada más Tenemos que Incluir La cabecera Y llamar A la función Para poder Utilizarlo Tenemos que Compilarlo Iniciando Con Nasun Que es El Compilador De ensamblador Que yo Utilizo Tengo que Especificar Que es De 32 Bits Ya que Mi computadora Es de 64 Y tenemos Un punto Objeto Ahora Para poder Enlazarlo Con el Programa Que utilizamos En C Utilizamos SC Igual Especifico Que estoy Utilizando Código En 32 Bits El Punto Objeto Y La Función Que estoy Utilizando El Código Y con Ello Puedo Hacer Directamente El Cálculo Y saber Cuál Es El Resultado En este Caso Es Decimal Pero Si Lo Convierto A Decimal Que En este Caso Me Ayuda A la Consola Puedo Ver Que es El Mismo Resultado Que Obtuvimos Al Calcular Y Esto Aplica Para Cualquier Código En Semblador Que Puede Ser Utilizado Y Agilizar Así El Proceso De Solventar Estos Problemas Que A la Hora De Resolver Problemas En Un Concurso El Tiempo Tiende A Ser Muy Valioso Y En El Caso De En 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 Machine Simplemente Nos Dice Que Que Podemos Que Que Podemos Encontrar La Bandera De Este Ensamblador Y No Advierte Que Es Muy Muy Largo A la Hora De Descargar El Archivo Y Fijarnos En él Realmente Podemos Ver Que Es Muy muy extenso cientos y cientos de líneas que a la hora de buscar e interpretar sería muy complicado pero al igual que en el anterior podríamos compilarlo y así encontrar la solución de una forma más rápida igual utilizamos el ensamblador NATUM indicó que estoy manejando 32 bits y indicó el archivo que quiero cumplir ya me generó el punto O y normalmente lo enlazaría con LD el nombre del archivo punto objeto y el nombre que quiero que salga y aquí creo que es el truco que hace que este reto valga 450 puntos si no me equivoco 550 puntos hay que interpretar esta parte de aquí nos dicen que la salida es incompatible con un procesador de 32 y nos dice que no hay una función llamada write pero yo recordando en este momento que existía en lenguaje C en lenguaje C una función así decidí compilarlo con el lenguaje C en lo GCC el punto objeto y finalmente como quiero que salga verificando que es de 32 bits ya que mi computadora es de 64 a la hora de ver los archivos podemos ver que ya salió y a la hora de ejecutarlo aquí sale la bandera en este caso también me salió un pequeño problemita que este último dibujito en realidad es la llave que cierra pero el resto de la bandera es correcto y esos son los problemas que les traigo alguna pregunta hasta aquí no ni siquiera alguna pregunta por el chat parece que no aunque si pudieras pasar el código fuente seguimos con el de con el de GitHub realmente no lo hemos movido pero espero que esta semana ya estén todos los códigos de los retos que hemos subido igual no sé si Leo te lo pueda pasar por algún otro medio en lo que arreglamos nuestro GitHub pues yo creo que nos esperamos al GitHub ok muy bien pues déjenles pasar el enlace del del repositorio y espero que ya para la próxima sesión ya estén todos los códigos que hemos presentado hasta ahorita en en este repositorio eh las grabaciones son subidas en nuestro canal de YouTube ahorita también se los paso adelantito este ninguna duda sobre la sesión de este Leo me imagino que pues también con el video se van a poder apoyar realmente lo que veo Leo es un poquito pesado de digerir hasta para mí pero muchas gracias Leo estuvo muy padre y me toca a mí ¿verdad? sí ok un momento mmm mmm bueno como saben pues yo soy el que presenta los retos de criptografía en este caso yo nomás preparé uno de Pico CTF y preparé otros dos de otro CTF que tuvimos el día de ayer esto porque los últimos dos retos que me faltan de Pico están muy pesados y me gustaría que esto ya lo viéramos cuando empezáramos a sesiones más específicas sobre la materia los retos que vamos a ver se llama ¿qué base es esta? está en tus genes y parece base 85 bueno ¿qué base es esta? nos dice para tener éxito en tu misión tendrás que leer información representada en diferentes maneras puede ser hexadecimal o binario podrás obtener la bandera de este programa para probar que estás listo bueno antes hay que hablar sobre los tipos de bases los tipos de bases que tenemos decimal el cual está basado en 10 en una base 10 el binario que pues todos sabemos que binarios son 0 y 1 el octal pues son realmente el octal no lo entiendo tanto porque se me hace muy similar al decimal pero tiene sus variantes creo que no lo que tiene es que no representa el 8 o sea no tiene múltiplos 8 si no me recuerdo y el hexa el cual está basado en 16 dígitos el hexa va del 0 al 9 y en lugar de un 10 usa un A luego una B luego una C luego una D una E y una F ok bajo esto vamos a correr en nuestra consola vamos a conectarnos a donde nos dice el reto recuerden que ahorita estamos jugando el pico CTF del 2018 el cual está activo si gustan probarlo jugar con él pues ahí está no me acuerdo que propiedades tiene esta consola ay pero esta no es espérame ok esta es vamos a conectarnos para ver que es lo que nos dice el reto bueno vamos a empezar esto es para iniciadores estoy seguro que entenderás hold that story la verdad no me acuerdo como se tardó por favor dame nos da toda una palabra y nos dice en palabra o en una oración a word entonces esto lo podemos identificarlo luego esto sin duda es un binario entonces lo que podemos hacer es que buscamos en nuestro buscador binario to ASCII o binario a ASCII que el ASCII es el codificador del lenguaje y lo convertimos en si dice ah sabes que esto es table pues ah bueno de hecho aquí ya me pasó lo que lo que es un problema esto tiene que ser muy rápido entonces que hacemos ah pues está esto to make things interesting you have to input si me pasé de 30 segundos me dice to slow y ya no me deja mandarle nada y aquí se queda ok me voy a conectar me vuelve a mandar un binario me voy a mi página pego convierto y me dice stop pues pego y me dice ok ahora dame esto si se fijan este como identificamos que tipo de base es usualmente estas bases se identifican por algún carácter en especial esta tiene una c entonces la c nomás la tiene la base hexa entonces por eso buscamos en nuestro buscador x to ASCII o hexadecimal binario perdón a ASCII y nos dice ah pues eso es table y pegamos le alcanzamos a salvar nos pasamos de los 30 segundos le dice por favor dame esto aquí esto parece un decimal entonces buscamos decimal decimal to ASCII pues si buscamos perdón aquí están el ASCII esta es una página que tiene diferentes pero pues si se fijan aquí no hay nada de ASCII si se acuerdan les dije que el problema entre el octal y el decimal es que se parecen mucho entonces eso me hace suponer que va a ser un octal y pasamos de octal a ASCII y definitivamente aquí dice escape y aquí ya me dio si se fijan ya me dijo to slow ya no me va a dejar mandar nada así que tenemos que volver a empezar empezamos empezamos nos vuelve a mandar una palabra en binario nos vamos a nuestra página de binario déjame nuestra página de binario lo convertimos nos dice es computadora es computadora luego nos dice ah pues ahora dámelo en hexa nos vamos a nuestra página de hexa doctor luego nos va a pasar esto ya sabemos que la tercera es un octal y no es un decimal aunque pareciera decimal convertimos nos dice es computadora y ya nos da la flag esta es la flag del reto entonces aquí lo que sucede realmente esto es de acordarte qué tipo de bases son y si se fijan este reto está sencillo pero es reconocer un tipo de base que es muy común encontrar en los lenguajes de programación en este reto es sencillo hacer lo que estábamos haciendo de irnos de página a página porque nos daba 30 segundos lo cual es un tiempo muy bueno realmente o sea es un tiempo amplio pero me ha tocado encontrar CTFs donde el tiempo son 5 segundos 10 segundos algo que solo de cambiarte de página y regresar ya te dijo no pues sabes qué no puedes por eso lo que hice fue un script el cual se encarga de hacer esto de hacer esto déjenme subo un poquito como se subieron no me acuerdo cómo cómo se hace la letra grande si alcanzan a ver ahí pues está muy muy chiquita para moverle a la letra un poquito más grande ok creo que es aquí en view no no lo dice el editor fíjense que la sesión pasada lo había configurado no sé preferencias aquí en preferencias vamos a ponerle 28 ok bueno vamos a usar la librería pound que la cual es muy usada en reversing y pounding el host pues es hacia donde se está conectando que es el que nos pasaron que son los datos que nos pasaron el host y el puerto hacemos una conexión remota este de p-readline lo que hace es que va leyendo lo que trae lo que nos trae es el servidor yo usualmente lo imprimo para ir viendo cómo van las líneas y en la tercera línea es donde nos están dando el cifrado que tenemos si se fijan es una, dos y en la tercera línea nos dicen qué es lo que tienen de cifrar sí es una luego dos y déjelo corro porque luego no me acuerdo cuáles son las primeras bueno las primeras son todos estos y aquí es donde nos dice es una, dos la tercera es donde viene la palabra ya lo único que hago es que pues limpio ese cifrado limpio la palabra donde viene el texto cifrado lo limpio de los es de los as de los split y para dejar en el final de cuentas lo que quiere que descifre lo que hago es que cada uno de los caracteres lo cada uno de los como el primero es binario cada uno de los caracteres del binario cada uno de los arreglos del binario lo voy a ir convirtiendo a carácter por medio de lane c que es una base dos y pues ya imprimo el mensaje vuelvo a leer vuelvo a sacar la segunda línea mando mando el mensaje y así se la lleva realmente es limpiar cadena volver a sacar la base y mandar la cadena con el cifrado por ejemplo aquí convertimos a bytes la cadena ex este es un tipo de es una forma de cambiar a bytes un cifrado luego pasarlo a ex un cifrado ex y después decodificarlo en NASCII y pues aquí convertimos el mensaje de octal a ASCII entonces si se fijan este script es muy sencillo en el sentido de que nomás es proceso y cadena y regreso el binario bueno y regreso el texto dejen abro una terminal aquí ah como abro la terminal aquí ahí está perdón aquí está mi terminal aquí está el script si corro el script Python 3 creo que esto es Python no si es Python 3 ah ya perdón le puse un punto sin querer este punto no va si corro el script ahora ah ahí está era en Python 2 si se digan pues va sacando todo saca primero los binarios este es el arreglo de binarios lo convierte a una palabra stitch luego convierte el hexadecimal a una palabra que es cake y después agarra los octa y los convierte a un texto que fue test esta ocasión y pues nos dice pues ya lo tienes y aquí está tu bandera esta es la bandera la copiamos y la pegamos en el en el reto voy un poquito rápido porque ahora quiero alcanzar a ver los retos bueno este ya no es de pico ctf este fue un reto que tuvimos el día de ayer que era de phantom ctf y dice están tus genes bueno empieza con un texto nos dice de donde venimos a donde vamos nada es inventado porque fue escrito primero en la naturaleza la originalidad consiste en regresar a los orígenes o al origen y los genes y codons realmente nos pueden ayudar a encontrar este origen ok este es el texto que podemos descargar este es el archivo que nos manda es un binario son puros binarios y todo cuando lo ves así realmente pues puede ser cualquier cosa usualmente lo que hacemos es que convertimos ese binario a texto a ver que es lo que hay pero en esta ocasión les digo mucho que en cripto muchas veces nos tenemos que ayudar de las descripciones en esta ocasión viene mucho la palabra gen vamos a regresar a los genes y todo eso basta con que demos una buscadita en internet para que podamos encontrar que los genes es lo que llena la cadena de DNA ¿sale? y resulta que dentro de los que suelen hacer realmente no entiendo mucho quién hará este tipo de criptografía pues hay un tipo de cifrado que es basado en este código del DNA donde pues el DNA tiene cuatro ácidos bases que es la adenina la trimina la guanina y la citosina ok entonces ¿qué es lo que pasa? ahora lo que hicieron fue que le dieron una representación binaria a las letras y también existe un tipo de tabla que nos da una representación de la de tres letras de conjunto que forman una pues por ejemplo podemos ver que el DNA letters es A es 0,0 C es 1,0 G es 0,1 y T es 1,1 y pues su tabla DNA code pues nos dice que si tienes tres A es una A si es A,A,C es una B y así hasta que llegamos al TT que es un punto ok este reto van a encontrarlo en dos variantes o se lo van a encontrar como puro binario o se lo van a encontrar así que ya que realmente este es la forma más sencilla de encontrarlo porque si te acuerdas que si tienes un código con G,A,G,A,T yC pues va a ser un DNA seguramente igual nunca me he topado un CTF que tenga este tipo de retos que no venga la palabra genética o Darwin o algo por el estilo que te dé como esa orientación de ah, es algo de evolución es algo de DNA no existe un decodificador al menos yo no encontré un decodificador confiable que logrará hacer del cambio al binario a las letras y de las letras a lo que estamos buscando por lo que yo hice mi código como les digo usualmente siempre intentan hacer códigos realmente les sirve mucho ¿qué hacemos? ah, pues abrimos nuestro texto cifrado que se llama Ace in your hands que lo vamos a encontrar en esta carpeta bueno no creo que vean porque está muy chica la reta pero está ahí que es donde está nuestro script lo vamos a leer le vamos a quitar los espacios los espacios al final y lo que estoy haciendo aquí es que le estoy limpiando las caracteres o sea le estoy limpiando los espacios le estoy limpiando estos de aquí porque luego eso dificulta el análisis de las cadenas para que nos quede como un binario todo pegado y si se acuerdan le dije ah, pues el 00 es A el 1111 es T el 01 es G y el 10 es C este es un diccionario creado para poder reemplazar esos binarios a la cadena de texto después ¿qué hacemos? hacemos un for el cual va a empezar en 0 va a terminar en el cifrado y se va a ir de 2 en 2 y vamos a ir obteniendo unos pedazos de texto de 2 en 2 es decir vamos a obtener primero dos 0 y 1 o 00 luego otros 2 luego otros 2 luego otros 2 y los vamos a intercambiar por el diccionario pis es decir si era 00 va a ser un A si era 01 va a ser una G ok hasta aquí va el texto cifrado es decir aquí solo lo que hice fue convertir de binario a convertirlo a un texto más en claro que es lo de ver la G la T la C o la este diccionario codon es el diccionario que les enseñé en la presentación es este este de aquí que es una tablita el cual pues te dice que equivale cada una de las letras entonces es si es A A es A si es C G realmente esto es un poquito tedioso es pesadito sobre todo porque tienes que estar copiando a mano y pues hago mi arreglo flag el cual va a contener lo que vaya convirtiendo aquí también recorremos recorremos lo que es el texto lo recorremos desde la posición 0 hasta que termine nos vamos de 3 en 3 y vamos a ir obteniendo los pedazos de texto de 3 en 3 es decir si vamos a obtener A A A vamos a obtener A G T o cosas así pero siempre de 3 en 3 hasta que terminemos y lo único que tenemos que hacer es que a la flag le vamos a agregar lo que hay en el diccionario es decir si había una A A va a ser una A y así y pues ya nomás imprimimos aquí el join sirve para que cuando sea un arreglo pues este se imprima como no como un arreglo sino como un texto completo y déjenme busco la cmd de aquí aquí está déjenme sublar el tamaño bueno le voy a dar Python script que es para correr el script y como ven lo primero que hizo lo primero que imprimí fue el texto cifrado que pues le digo es el claro limpio el que se puede ver más simple que pues es un DNA code y pues lo que nos va a salir es esto en biología los genes son una secuencia de nucleoides en DNA o RNA y pues llene texto y pues llene texto y por aquí encontramos aquí está tu regalo bueno tu premio y nos dice flag y te dice pues no olvides ponerlo que es el formato de la flag y underscore que es el formato de aquel flag creo que aquí es picos y tf y corchetes y esto en unión bajo y ya ese sería el DNA y vamos con el último que el último me gusta ese me gusta me gustó mucho porque este es mucho de buscar o más como de ver que hay criptografía que realmente no tiene un sentido este nos dice oye esto parece base 85 y luego en la descripción la versión del infierno de Dante es aterrador ok no tiene mucho sentido este es el texto que nos enseña que nos ponen ahí si se digan pues realmente no es como una base que conozca yo no la conocía lo primero que hice fue seguirme por acuérdense que cripto es mucho de ver los textos de ver los las encabezados de ver las descripciones y aquí te dice parece una base 85 entonces lo que hice fue buscar base 85 decod y pues hay muchos decodificadores de la base 85 le digo que lo quiero decodificar si se digan si parece una base 85 pero pues si lo copiamos cópiate control ah cópiate gracias si lo copiamos y lo apagamos dicen que hay caracteres inválidos entonces no es un 85 cuando la descripción no te dice tanto lo que hacemos es bueno cuando el título no te dice tanto pues vamos con el con la descripción Dante Hells o Inferno Israel y Zekri ok entonces lo que suelo hacer aquí es que uso las palabras que hay ahí es como Dante Hell Cold o Zipper que es cifrado ¿no? entonces si se fijan aquí una de las primeras ligas que se hable es Malvogue cuando ya estás haciendo ese tipo de búsquedas no está de más que entres y veas a qué se refiere en este caso pues nos dice Malvogue es un es un programa un lenguaje de programación público basado en esoteric programming el esoteric programming prácticamente son lenguajes de programación que no están diseñados para usar realmente se le define como lenguajes imposibles de usar porque usan una sintaxis muy complicada usan muchas operaciones usan la dimética complicada que no es viable pero pues existen hay varios lenguajes esotericos pero lo más importante de aquí es que nos dice fue llamado según el está basado en el octavo infierno de Dante que se llama Malvogue es de aquí donde viene el nombre entonces pues por no no dejar pues buge Malvogue decoder no sé si este funcione ah pues está aquí Malvogue decoder abrimos nuestro texto que es este que pues dicen ah pues parece esto lo pegamos lo corremos y ahí está nuestra bandera si fijan este reto es sencillo o sea realmente solo es que busquemos algo de historia encontremos algo y pues ahí o sea lo que es la parte de criptografía por lo menos los primeros retos de 100 200 300 puntos suele ser más basado en reconocimiento de cifrado reconocimiento de base ya los de 400 500 suele ser más lectura de código lectura de operaciones matemáticas los cuales iremos viendo más adelante ¿alguna duda por la sesión de hoy? parece que no bueno pues muchas gracias por su atención ahora los dejo con mi compañero Leo no con mi compañero Jorge perdón Jorge vas Jorge ¿estás ahí? sí sí aquí estoy vas compañero muy bien permítame un poquito ¿no? listo ya están viendo mi pantalla si 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 muy bien ok entonces vamos a ver el día de hoy este reto igual del pico ctf para en la parte de de pounding link me fue el de la semana pasada este es el de este sería el que vamos a ver el día de hoy se llama shellcode y bueno tiene de 200 puntos lo resolver en 3.415 personas dice este programa ejecuta cualquier entrada que tú le des podrías obtener una shell aquí en este en este en este reto es de los tipos que ya habíamos hablado en la primera sesión de lo que les comenté en la primera sesión en donde se tenía que pues obtener en lugar de 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 la pila desbordarla lo que se tenía que hacer es obtener una una shell para poder para poder obtener en este caso la bandera y bueno vamos a ver lo que lo que lo que tenemos aquí aquí está bueno aquí tenemos tenemos es este el el problema ya lo explicamos y bueno cuando descargamos la la el archivo pues tenemos el bulm y el bulm.c si esos son los dos archivos que nos traen y pues igual como en la mayoría de los retos de este tipo lo que tenemos que hacer pues es agregarle el permiso de ejecución con este comando el chmod más x bulm que en este caso es el el archivo al que le queremos agregar los permisos y pues ya cuando bueno en el caso de linux ya cuando aparece como de color verdecito en este caso y ya cuando tiene la la x en la parte de ejecución pues es cuando ya lo podemos ejecutar entonces si ejecutamos el archivo pues nos parece esto ingresa una cadena de texto un string una cadena y pues ya yo le ingresé un hola y pues me regresó el mismo hola y ya dice gracias ejecutando ahora y se sale y aquí si se fijan bueno aparece ya el segmentation falcon simplemente agregarle cuatro letras pero bueno en este caso no nos da una bandera tan de inmediato y pues lo que vamos a hacer es ir a ver el código ¿no? aquí este es este sería el bulm.c entonces bueno primero lo que hace es que importa algunas librerías y tiene una bueno define el buff size de 148 y define el flag size de 128 tiene primero una una función bool la cual lo que hace es que hace un gets del buff y un puts utiliza esas dos funciones y luego tenemos la función main que es donde pues ya viene lo interesante ¿no? aquí lo primero que hace es que inicializa el buffer luego aquí con lo que está después de los comentarios pues es donde tiene los permisos los privilegios para que cuando tú llegues ya a ejecutar una shell pues puedas por ejemplo en este caso si ahí en esa ubicación se encuentra el archivo flag.txt pues ya lo puedas abrir ¿no? porque si ahorita ahorita lo vamos a ver pero si ahorita vamos al al shell del problema pues no nos va a dejar hacer un cat ¿no? entonces bueno tiene inicializa lo que es la variable buff con el buff size que en este caso son 148 y luego pues imprime ingresa una cadena de texto y luego manda llamar la 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 función burn con el con la variable buff después de eso lo que hace pues ya vuelve a imprimir gracias ejecutando ahora y pues aquí lo que hace es que después hace o se ocasiona el segmentation fault pero pues si se fijan ahí no nos no no tenemos nosotros por ejemplo como irnos a alguna otra función donde nos impriman la bandera ni nada de eso entonces por eso en este tipo de problemas lo que hay que hacer es tratar de que nuestro programa como lo dice en la descripción mandarle algo que nos permita ejecutar una shell al momento que se está ejecutando nuestro programa hacer que a nuestra pila le enviemos algo que nos permite ejecutar una shell y de ahí acceder con los permisos que ya tenemos por medio de la función main pues poder acceder al archivo donde se encuentra la bandera en este caso que es lo regular que es que que se tiene que hacer cuando ya tú obtienes o puedes ejecutar una shell ya vas a poder acceder a ese archivo entonces bueno el reto el reto nos dice o el nombre del reto nos dice un nos dice shellcode pero pues que 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 es un shellcode y es lo que hay que saber importante aquí para poder entender que es lo que se tiene que hacer en el programa un shellcode pues lo podríamos definir como un conjunto de órdenes que ya están programadas una shell generalmente esto pues en lenguaje ensamblador y lo que hay que lo que se suele hacer con las shellcodes es que se inyectan en la pila o se mandan en la pila de ejecución de un programa en este caso pues en este programa que nosotros estamos corriendo para conseguir que en por medio de la ejecución de ese programa se ejecute la shell la shell en este caso pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir a esta página al shellstone en donde vamos en donde nosotros donde nosotros pues vamos a aquí podemos tenemos el acceso a muchas shell bueno en este caso nosotros estamos trabajando con con linux nos vamos a ir a la parte de linux aquí que son estas vamos a estar trabajando con bueno yo la que elegí para este programa y para que es la ideal sería esta que tiene el el bin bash polomorfic ex y lo que hay que hacer es que bueno si vamos a esta except creo que hay muchos creo que lo busquen lo busqué con mal nada más para mostrarles aquí muchas del mismo nada más para mostrarles aquí es es esta si ustedes abren esta aquí les bueno trae todo toda esta información el autor el correo pero bueno lo que nos importa es esto que está aquí abajo que dice shellcode y esto es lo que nosotros le vamos a mandar al programa para que nos abra una shell y ahí poder acceder a la bandera entonces bueno aquí como siguiendo nuestro nuestro write up aquí tenemos el shellcode y pues es el que nosotros vamos a mandarle a nuestra bandera aquí vamos a bueno vamos a tener que ejecutar una una un código en python para que pueda para que le podamos mandar esa toda esa cadena a la entrada de del programa entonces bueno aquí ahorita tuve unos pequeños problemas con mi con mi máquina virtual por eso ahorita se los estoy mostrando se los estoy mostrando aquí en el en la presentación pero bueno ahorita voy a voy a tratar de mostrárselos en el en el shell de del picoctf que es lo que nos ayuda y bueno aquí les voy a explicar vamos a hacer bueno se manda a llamar a python en linux para que pues se ejecute con la opción menos c y vamos a que es lo que vamos a hacer vamos a mandar un print y le vamos a mandar todo el shellcode esto entre comillas simple porque vamos a abrir la comilla doble antes del print y lo vamos a cerrar después de de la comilla simple ¿no? después vamos a hacer un card para que se 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 lea lo que nosotros estamos mandando y eso con con un con una línea que aquí la tomamos como un pipeline se lo vamos a mandar a la función bull a la ejecución de la función bull entonces ¿qué es lo que va a hacer? cuando cuando se ejecute la bull y se ejecute el enter string se le va a mandar todo esto todo esto en little endian como ya se ha estado trabajando se le va a mandar y bueno aquí obviamente se imprime como un como código raro pero si podemos si vemos ya tenemos el bash bin bin bash que es lo que nosotros queríamos y luego ¿qué es lo que hace? nos nos contesta thanks executing now o sea que ya se está ejecutando lo que nosotros le mandamos pero si ahora nosotros vemos en en esta diapositiva si yo doy un ls ¿qué es lo que hace? me muestra lo que yo tengo en esa carpeta obviamente aquí el shell se está se está ejecutando de mi propio en mi local porque yo lo estoy ejecutando en mi local pero aquí pues lo ideal es que se va más bien que lo tenemos que ejecutar en el servidor y eso pues lo vamos a hacer con 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 el shell que nos que nos presta por así decirlo el pico ctf ¿no? aquí si se fijan también hago un ls menos la y pues obviamente hace lo mismo ¿no? me muestra todo todo lo que el contenido de esa carpeta pues ya con con sus especificaciones de cada uno de los archivos ¿no? contenidos y bueno lo que lo que aquí hice lo vamos a hacer bueno si quieren lo vamos a hacer aquí si están viendo lo del pico ¿verdad? no les estoy explicando no les estoy explicando y estemos viendo otra cosa bueno aquí por ahorita me voy a ayudar ay no así con el shell de aquí del del pico ctf entonces aquí entramos y de aquí mismo del nos vamos a ayudar con la información que nos da aquí en la en el problema nos vamos a ir a problems aquí copia entonces aquí bueno primero hago un cd que nos vamos a mover a ese a ese directorio voy a enter ya lo tengo si le doy aquí un ls pues aquí si se fijan tenemos el flag.txt el burn burn y el burn.c que es lo mismo que teníamos que bueno que yo tenía en el local pero pues aquí lo que me falta ver el flag ¿no? entonces lo que yo les decía es que por ejemplo si hago yo esto pues no tengo los permisos ¿no? pero si yo ejecuto el programa y desde ahí ejecuto la shell me va a dar los permisos porque en el programa pues eso es lo que lo que se hace ¿no? entonces bueno desde aquí yo voy a ejecutar la sentencia que tenía en la en la diapositiva en la presentación ah me equivoqué aquí es button menos c print y aquí después del print voy a poner el shellcode que había que había obtenido del de la página aquí lo voy a poner en partes porque aquí lo voy a poner en partes porque viene así viene dividido en el en el en la web y pues para más aquí se hace un poquito muy bien entonces después de eso cerramos este cerramos las doble comillas para terminar el cat y se cierra y y y y bueno lo ejecutamos si se fijan eso es lo que hace enter string y luego me ejecuta unas bueno se ve ahí letras curiosas pero si tenemos ahí el bash bin entonces si se fijan me dejo el puntero ahí como activo ¿no? como esperando entonces si yo le hago un ls que es lo que hace es me imprime lo que el contenido de la carpeta ¿no? entonces aquí ya puedo puedo hacer varias cosas como ya tengo los permisos por que me los otorgó la ejecución del programa pues ya puedo hacer esto ¿no? ah cat punto txc y ahí tenemos la bandera shellcode woohoo y bueno un código ¿no? para que tú lo ingreses y bueno así es como se se resolvería creo que aquí ya sí aquí ya lo había ya lo había ingresado así es como se resolvería esto en cuanto a las aquí si se fijan en las en las hints en las pistas pues ya aquí más o menos te van diciendo tal vez deberías tratar escribiendo algún shellcode mmm tú deberías de ser o deberías de encontrar algún alguna shellcode online y aquí pues ya más o menos te va diciendo lo que teníamos que hacer ¿no? que era buscar esa shell ese shellcode más bien para 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 ejecutarlo con el programa y esto es esto es uno de los otros tipos de de programas que nosotros o que pueden aparecer en en las cuestiones de de pounding y pues era importante que lo viéramos para porque también hay muchos de estos tipos ¿no? en donde tienes que ejecutar una shell y de ahí a partir de ahí pues escalar o ver buscar entre los archivos para ver si puedes encontrar la bandera y si puedes pues ejecutarla ¿no? o más bien descubrirla y bueno creo que todavía hay unos pocos minutos me quisiera mostrarles igual también aquí no voy a poder por las cuestiones de que tuve ahorita unos pequeños problemillas pero aquí me gustaría mostrarles igual ayer estuvimos jugando en unos en un ctf y les voy a mostrar nada más uno rápido que fue el primero que se resolvió y fue pues en teoría es sencillo porque es de los de los es del estilo que ya habíamos resuelto en los en las en las videoconferencias pasadas y este en realidad pues si no es no fue tan complicado tengo otro un segundo pero ese pues ya si quieren lo vemos ya en la en la que sigue y bueno este es el primero ya pues aquí nos dice que es de Pound y dices bueno aquí hace una explicación de un sistema seguro y en realidad aquí de una red de un banco en realidad aquí si no hay bueno como que no hay tanto por así decirlo como pistas aquí nada más al final dice ayuda a Samara rápidamente sobre override sobre escribir la la seguridad o más bien pasar la seguridad y bueno aquí lo se descargan los dos archivos el locker one y el locker one punto c y bueno lo primero que hice bueno además de darle los permisos ya aquí en mi local lo ejecuté y bueno aquí este me gustó este reto porque aquí lo que hace es que te imprime te imprime por así decirlo la pila con la que vas a estar trabajando porque aquí este programa este problema no te permitía permitía perdón ejecutarlo de la manera en que por ejemplo en gdb no te dejaba entonces lo que hacía es que cuando lo ejecutabas te imprimía esta parte que es por así decirlo tu pila la se suponía que both era todo la parte verde el padding que es como un relleno era toda la parte como naranjita el not secret era la parte azul y el secret era la parte roja entonces bueno te decía después que ingresaras un texto yo le ponía por ejemplo admin y bueno aquí lo que lo que me decía es después de eso me volví a imprimir la misma pila pero si se fijan aquí ya como que me me ingresaba cinco en cinco lugares me ingresaba datos y luego al final me decía locker is strong en secure como el locker la seguridad es fuerte y segura entonces bueno aquí yo empecé a ver pues más o menos que es lo que hacía y luego bueno dije 61 64 6D pues más o menos que es y luego ya más o menos investigando dije pues bueno me sonaba al asqui y dije bueno a ver si a ver si estos se alcanzan a ver porque están un poco así como muy chiquitos a ver déjenme ver no creo que este no es el que me el que necesito es uno de estos como extendido papapapapapa además que estos están muy chiquitos y luego no me dejan ver luego como es una imagen ok si ahí si se ve si se fijan bueno más o menos se ve un poco borroso pero la a minúscula es el 61 en hexadecimal 61 y una h ¿verdad? pero bueno lo tomamos como 61 y luego la d es un 64 entonces bueno ahí fue donde más o menos empecé a ver dije ay pues aquí yo metí admin con minúscula y luego empezó aquí un 61 que es una a y luego empezó un 64 que es una d dije dije ah entonces lo que yo ingrese lo va a ingresar en esta parte ¿no? pues en la en la pila que me está imprimiendo y luego dije bueno de todos modos voy a ver el código ¿no? y ya bueno lo primero que hay es lo que está en la parte izquierda arriba y que define dos funciones bueno que son definidas en otro archivo pero eso quiere decir pues nada más que no son tan esenciales para entenderlo hace una inicialización init visualize y luego hace un visualize ¿no? y después de esa función tenemos una función main que lo que hace es nada más set buff y le y le manda y luego manda a llamar la función bool que es la que es una de las importantes que ahorita la vamos a ver más a detalle y tenemos la función flag que aquí bueno aquí por por intuición lo que sí vamos a tener que hacer es llegar a esa a esa función aquí no había nada nada de shells aquí tendríamos que llegar a la función flag para que nos imprima pues la bandera ¿no? entonces bueno aquí lo importante es esto la función bool ¿qué es lo que hace? bueno tenemos dos cuatro variables la primera es el padding que es pues un arreglo de 16 y luego buff que es de 32 después se le asigna la variable not secret pues esta dirección cuatro seis f y dos ceros que es en extra decimal y a la variable secret se le asigna dead beef bueno que es otro número en extra decimal perdón que pues así se puede leer ¿no? y bueno ¿qué hace después? inicializa el buff y el padding con puro ceros prácticamente y después manda a llamar init visualize y visualize aquí aquí más o menos lo que te dice es que no nos preocupemos por esas dos por esas dos funciones que en realidad aquí lo que hace es que imprime la pila eso es lo que hacen simplemente y luego dice imprime input your text que es lo que aparece abajito de la pila y ya manda a llamar la variable gets que es donde te va vas a obtener toda la entrada pero aquí si se fijan perdón el gets del buff no hace no hace un por así decirlo una 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 revisión de si el buffer es de 32 o es de más con lo que tú le mandas y aquí hasta mismo en los comentarios dice this is a vulnerable cal y ya después lo que hace es que vuelve a imprimir la pila que es lo que hace el programa entonces aquí lo importante es ese gets que no está revisando si lo que tú le mandas es de 32 es de 32 y ahí es donde nosotros lo podríamos explotar y luego aquí viene una parte muy importante esto que yo tengo marcado en rojo aquí dice este if revisa si secret ha cambiado que en realidad aquí más bien lo que revisa es si not secret ha cambiado no not secret aquí arriba lo tenemos como 6 f y 0 0 entonces aquí el if dice si not secret es diferente a 6 f 0 0 lo que va a hacer es que bueno va a imprimir ese mensaje y va a llamar la función flag que es lo que nosotros queríamos que sucediera y así es como lograríamos pues entrar si no manda locker is strong en secure entonces quiere decir que las veces que lo corrí no hizo eso entonces por eso me imprimió locker is strong entonces aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el valor de not secret que aquí en este caso es 6 f 0 0 entonces como podríamos hacerlo pues enviarle una cadena lo suficientemente grande para que el not secret cambie su valor y bueno eso es lo que vamos a hacer aquí para más o menos ver como funciona pues aquí lo volví a correr con 4 a y bueno para verificar nada más la a en el código aquí a mayúscula en hexadecimal es 41 entonces fue lo que se imprimió aquí aquí nada más fue para para probarlo y bueno aquí si yo hago esto me manda el locker is strong en secure ¿por qué? porque si se fijan no he alcanzado o no ha superado la cantidad para que el not secret se cambie pero aquí algo que yo noté y que y que es un poco extraño es que miren si yo ingreso si yo ingreso todas estas as si yo ingreso un poquito si yo ingreso todas estas as que era lo que yo creí que era suficiente para poder cambiar la parte azulita que es el not secret fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 por 6 fueron 48 as y si se fijan esta parte azulita ya cambió a comparación de como estaba mentira no cambió mentira no alcancé si nada más llega hasta aquí entonces se sustituye este 0, 0 pero esta es igual entonces con esas 48 pues no lo voy a lograr ¿no? entonces si yo ingreso más de 48 porque yo creí porque yo creí que bueno como el buffer era de 32 a lo mejor con otras 16 más lo lograba pero no con esas con esas 48 lo único que llegaba era hasta el hasta el hasta el padding si se fijan a la parte como pues naranjita ¿verdad? y entonces ¿qué es lo que yo tenía que hacer? pues lo que tenía que hacer era mandarle algo más más fuerte ¿verdad? no sé si te muteaste Jorge sí perdón sigo sigo es que lo lo muteé sin querer y entonces bueno cuando le mando las 48 no funciona pero si le mando por ejemplo todas estas que ya fueron otras 16 más si se fijan la parte azul ya ya se modificó e incluso lo que valía originalmente el not secret pues se desplazó más allá porque ya los 41 o los mis as ya se fueron hasta esta línea entonces pues ya se por así decirlo ya se se sustituye esa parte y pues ya aquí bueno como este 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 lo hice local pues prácticamente me imprimió me dijo flag no no fund pero porque yo no tengo el archivo flag punto txt entonces lo que hice fue después bueno me conecté al al servidor del del ctf y ya después al meterle la misma cantidad de as pues ya me imprimió la la bandera era el phantom ctf por eso era pctf locker door break y bueno así fue como 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 se resolvió esto si se fijan si es un poco es un poco sencillo nada más es entender más o menos qué es lo que se está haciendo ver más o menos si se fijan es como la idea de lo que ya habíamos estado platicando al principio aunque este si me parece un poquito más más sencillo nada más es como que ir viendo porque prácticamente nada más es agregarle muchas das hasta que hasta que te lance la bandera pero pues es más o menos entender bien qué es lo que está haciendo el programa y el segundo reto bueno que tengo para explicar pero ese más bien yo creo que ya lo dejamos para la siguiente es un poco parecido a este pero si tiene una tiene otra otra variante un poquito que prácticamente es más o menos lo mismo pero si tiene un grado de complejidad un poquito más alto pero pues ese yo pienso que ya lo vemos la siguiente vez y bueno no sé si tengan alguna pregunta de esto vamos a seguir igual trabajando pues yo pienso que de la misma manera para la siguiente sesión vamos a ver otros problemas un poquito ya pues más elevados pero más o menos siguiendo el hilo de como ya lo hemos estado trabajando y bueno si hay alguna duda me pueden decir aquí por el chat y si no pues muchas gracias alguna duda compañeros parece que no Jorge muy bien todo claro ok bueno pues así es como llegaríamos a el final de esta sesión como les conté al principio la próxima sesión va a ser una hora de práctica CTE la siguiente hora se nos dará un curso por parte de este Ángel Jaramillo sobre Pentesting la próxima sesión sería un bueno de la próxima sesión a la siguiente vamos a tener un descanso porque como les conté nosotros estábamos haciendo esto con parte de formación para nuestro concurso que tenemos el fin de semana del 5 de septiembre si no mal recuerdo entonces ese fin de semana no tendríamos sesión dado que el equipo pues estaría enfocado en esta competencia es un CTE a nivel nacional de México para los que sean de por aquí pues se pueden inscribir es fácil pues se hace en el registro se registran aquí les pide el nombre del equipo la contraseña el corno institucional de preferencia y pues aquí vienen las universidades de México las que tienen como un convenio con esta empresa faltan 12 días para el concurso así que pues si gustan darle pues ahí están invitados sin más por el momento les paso nuestras redes sociales aquí por el chat nada más agregando el registro se cierra hoy el registro se cierra hoy ah ok el registro se cierra hoy eso no lo sabía pero pues gracias Luis o sea si se van a registrar denle es con un equipo máximo de 5 y pues es una buena experiencia nosotros fuimos segundo lugar año pasado en esta competencia este año tiramos a ser el primero y si no somos el primero espero que sea alguno de ustedes el que nos venza así que en el chat pues les digo les paso las redes sociales está en nuestro canal de youtube se suben las sesiones ahorita ya está la sesión 1 y 2 está en nuestro facebook donde usualmente publicamos cuando se suben las sesiones y el github donde vamos a estar subiendo los códigos donde es un poquito de chance a todos tenemos un poquito de compromisos pero la idea es que esté rápido ese repositorio eh alguna otra duda ah sí este Ángel manda los los enlaces cada fin de semana bueno manda los enlaces por correo cada fin de semana si no me equivoco entonces pues sería todo jóvenes muchas gracias por estar en esta sesión espero verlos el próximo fin o no me equivoco o no me equivoco voy a ir